Entre tres en familia Y esta Orlin Manuel se mueve Todo parece indicar de que el programa más Roberto de Roberto Ángel Salcedo está mejor posicionado Económicamente que divertido con Hochi Claro, me imagino que Robertico debe estar mejor económicamente que divertido con Hochi Que se difunde los domingos de 12 a 3 de la tarde por Telemicro Canal 5 Porque existen altas posibilidades de que Edilenia Taktou La ex productora del programa de Divertido con Hochi Pase a formar parte de la empresa de Roberto Ángel Salcedo Los programas vale por tres Y más Roberto, él le hizo la proposición a Edilenia Taktou En una de las escenas que se están grabando de la película nueva de Robertico Super papá Y ella parece que lo está pensando Parece ser que lo está pensando Y supuestamente Edilenia Taktou se fue de divertido con Hochi porque le bajaron el presupuesto Eso quiere decir que Roberto Ángel le está ofreciendo más a ella Porque si se fue de divertido porque le bajaron el presupuesto Entonces Roberto Ángel le está ofreciendo más dinero Le dijo que lo pensara bien Y es muy posible de que dirija estos programas más a Roberto Y vale por tres los sábados en Telesistema, 12 del mediodía Esperemos de que Edilenia pase a formar parte de este espacio Y es que la productora en estos momentos de más a Roberto Va a tomar licencia médica Y es posible de que Edilenia Taktou la sustituya Hay una escena que ha llamado mucho la atención en las redes sociales Y es la que ha subido la hija de Michael Jackson Con la misma foto de su padre Que lo está defendiendo Lo está defendiendo porque se le ha acusado De tener pornografía infantil En su casa Y no lo dejan tranquilo No lo van a dejar descansar Cada año que se aproxima un aniversario más de la muerte de Michael Jackson El rey del pop Siempre traen una noticia a colación Y es que para el 25 de julio Que se cumplen ya Me parece que ocho años Siete, ocho años Después de su muerte Y no lo dejan tranquilo ni siquiera en la tumba Si tenía pornografía infantil Esa es su vida Ya, déjenlo tranquilo Déjenlo descansar en paz Y esa es la fotografía que está circulando en las redes sociales Específicamente en la red social de su hija Paris Hilton Donde ella dice que lo dejen tranquilo ya Y es que hablando mal negativamente de los demás Se hace noticia Luis Miguel evitó ser arrestado Y a mí me da de que Quien quiere arrestarlo es Su exesposa Araceli Arámbula Porque no mantiene sus hijos Por esta razón es que quieren arrestar a Luis Miguel Y él puso a trabajar a sus abogados Para evitar ser detenido en Jalisco Por lo que solicitó un amparo Ante el juzgado cuarto de distrito de amparo En materia penal El cual a su vez pidió a otras instancias De que no sea arrestado en Luis Miguel No todo el mundo puede hacer eso Evitar ser arrestado Luis Miguel como es poderoso Y tiene dinero parece Ha puesto a trabajar a sus abogados Que ni se unten ni se embarren Las hermanas de Joan Sebastián El artista que murió hace un tiempo Porque nada de lo que él dejó en su herencia Le va a pertenecer a ellas A las hermanas de Joan Sebastián Si no a la viuda y a sus hijos Así que ni se unten ni se embarren Que no van para allá Hablemos de algo muy en serio Si estás tapado nosotros tenemos la solución El destapón Es lo nuevo de Domingo Bautista Que regresa no a la televisión Precisamente sino a la radio Con el destapón Así que esperemos este espacio nuevo De Domingo Bautista Hay una imagen que está circulando En las diferentes redes sociales Donde aparece ya el equipo Que le va a acompañar en el destapón En una emisora 107.7 En Santo Domingo Ese es el elenco Que tendrá el control de la alegría Con el destapón Muchas felicidades a Domingo Bautista Que no viene para la televisión Precisamente sino para la radio Jochi Santos tendrá competencia Ya en las tardes En la audiencia de Santo Domingo Así que muchos éxitos Gastando menos Es la tienda que siempre me viste En la avenida Las Carreras Entre calle Sánchez y Mella Santiago Mirenlo ahí Mercancías seleccionadas Solamente como el nombre lo dice Gastando menos a 100 pesos Los miércoles También los viernes y sábado Gastando menos Síguela en las redes sociales Arroba gastando menos En Instagram También en Facebook Máquina celular Donde Rossi Jerez Que se va pronto a los Estados Unidos Irá a conversar Y a tomarse la acostumbrada foto Que se toman los presentadores Y presentadoras de televisión Los artistas urbanos Merengueros y todos Con Gilberto Rodríguez La Máquina Allá en Máquina celular En la 180 y Broadway 178 San Nicolás Y 189 El mejor servicio personalizado Lo encuentras en Máquina celular Las tiendas de los artistas Hasta el próximo martes Cuando estemos aquí Entre Jerez de nuevo Orlin Manuel Se mueve